Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth, y ahora sí que Rafael Barajas, el famoso Fisgón, pues simplemente les compuso una canción a estos opositores y más bien traidores a la patria como Alejandra del Moral y lo que viene siendo Alejandro Moreno. Y aquí recordemos que con esta forma en que los va a expresar, vemos el desfalco multimillonario de los 5 mil millones de pesos, que por cierto no me dejarán mentir, pero no apareció en ningún lado. Algunos lo tocaron apenas ligeramente, Lore de Mola lo mencionó como 15-20 segundos, Ciro Gómez Leiva pues brilló por su ausencia, Joaquín López Dóriga que pasó una hora casi 40 minutos después de que la entrevistó en vivo, no dijo ni pío, y así hay muchísimos muchísimos más. Obviamente Rafael Barajas como buen mexicano y siempre crítico de los gobiernos de todos en general, cuando no ha estado algo correcto o no ha estado de acuerdo con algo de la cuarta transformación, igual le han dicho, ahora sí que ha brindado su opinión, pero en este caso, escuchemos bien la manera, porque por cierto, esos 5 mil millones de pesos tienen que aparecer. Inclusive puso en su Twitter, ¿Ya salió la valiente Alejandra del Moral a aclarar los desvíos de 5 mil millones de pesos? ¿Ya salieron los periodistas honestos de la oposición y defensores de derechos humanos y la democracia a denunciar este escándalo? ¿Van a solapar al PRI otra vez? Pues simplemente la foto como tal, cuando hablan de empresas fachadas se refieren a mi partido. El PRI está totalmente derrotado y como bien dicen, tira una piedra y le pegas a un periodista corrupto. Y por ejemplo, nada más antes de ir con la nota que está muy interesante, y sobre todo la canción está excelente, Monique le puso, este es el domicilio, el domicilio, escuchen bien, de una de las empresas fantasmas, cuyo valor ronda los 35 millones de dólares, y se especializan en recursos humanos, contratos firmados por el Estado de México, en toda la red de corruptelas de Alejandra del Moral, y Alejandro del Mazo. ¿Qué caray? Si parece ser, ahora sí que un edificio, donde hay gente muy, muy capacitada, donde realmente es una empresa de nivel mundial, para que le den más de 700 millones de pesos, pues díganme ustedes, amigos y amigas, que tienen la mejor opinión, ¿qué piensan de este famoso edificio? Y simplemente, bueno, ya vimos que igual es un secuestro, así de lamentable el comportamiento de estos opositores. Por dignidad, Alejandra del Moral se debería retirar de la contienda, pero no importa, amigos y amigas, mexiquenses, sonrían, el próximo 4 de junio, van a tener como una gobernadora a la maestra Delfina. Vamos a ver el video. Hacemos lo que creemos que es correcto. ¿Y cómo ves el proceso efervescente? Es un proceso interesante, yo siento que los dos casos son distintos. Sin lugar a dudas, el Estado de México es el proceso electoral más importante estatal del país, porque es el Estado más grande, es uno de los Estados, es el Estado más rico también, y es un Estado que ha sido el bastión del Partido Revolucionario Institucional durante décadas. Si el PRI llega a perder este bastión, el PRI se va a encontrar en profundos aprietos en los próximos años. El PRI con el Estado de México sobrevive, sin el Estado de México va a ser más difícil que sobreviva. Y yo sí veo que el proceso es muy claro. Por un lado tenemos a Alejandra del Moral, la candidata Alejandra del Moral, que ha dicho cosas que a mí me preocupan. Ha dicho, por ejemplo, le ha dicho a sus gentes, hagan lo que tengan que hacer para bien o para mal. No queremos certificado de buena conducta, queremos certificado de mayoría. Y eso pues me preocupa, porque el PRI en el Estado de México tiene una historia larga de fraudes y de maniobras electorales. Sin embargo, lo que hemos visto en las encuestas es que Delfina va muy arriba. Es decir, algunas encuestas le dan 14 puntos, otras le dan 24. Entonces, ya con este margen de diferencia, pues es muy difícil que se haga un fraude. Y por el otro lado tenemos el Estado de Coahuila, donde vivimos un proceso más agitado, por lo menos por parte de la izquierda. Ahí lo que ocurrió es que Morena presenta un candidato, hace una elección interna, aparecen tres candidatos, y el candidato que queda en tercer lugar se inconforma y hace una alianza con el PT, rompe con Morena, se va por la libre, me refiero concretamente a Mejía Verdeja, y lo que provoca es una fractura dentro de la votación de la izquierda. Y esto permite que el PRI haga una campaña tranquila y le da... Esto al final de cuentas, objetivamente a quien apoya, es, sin lugar a dudas, al PRI de la entidad. Y esta semana ocurrieron dos cosas que son muy importantes, que, bueno, en estos últimos diez días o siete días, primero ocurrió que el Partido Verde, que también había presentado a su propio candidato, retira su... El Partido Verde se retira, aunque el candidato se queda, y ocurre lo mismo con el Partido del Trabajo, que el Partido del Trabajo dice que se retira, pero el candidato se queda. Así es. Entonces, aquí, obviamente va a ser una elección en la cual el PRI tiene muchas más ventajas de las que tiene en el Estado de México, y, sin embargo, vamos a ver cómo evoluciona el proceso electoral en la zona. Tarde, pero seguro, o más vale tarde que nunca, lo que sucedió con los partidos, pues, que normalmente hacen alianza con Morena, que son el Verde y el PT en Coahuila, porque finalmente se cierra filas con miras al 24, pero en la elección en Coahuila, el próximo domingo, ¿tú crees que estas determinaciones por parte de los partidos vayan a reflejarse en las boletas? Yo creo que va a haber un reflejo, no sé qué tan importante sea. Yo sí siento que hay un daño ya hecho para el sector de Morena y un beneficio, claro, para el PRI, pero sí creo que esto va a reflejarse en el proceso electoral final. Es decir, no sé cuántos puntos, pero se va a reflejar. Y, bueno, pues, hay que ver... Pero lo que tú señalas es muy importante. Esto, básicamente, el hecho de que hayan declinado el PT y el Verde en Coahuila es una señal hacia el 2024. Es una señal de que la alianza esta continúa y eso es francamente importante para el proceso del 24. Sin duda y confusista, una musicatura de la selección está buena. Así es, y además estuvo lo de la Suprema Corte, que estuvo muy interesante porque vimos lo que pasó. Hubo una marcha, supuestamente, a favor de la Suprema Corte y grupos de la Marea Rosa, dicen que son gentes de los chalecos amarillos, agredieron a gente que estaba frente a la Suprema Corte protestando con el plantón. Y sobre ese tema, efectivamente, hicimos una canción. Jesús Echevarría hizo una música muy bonita. Y, pues, por favor, escúchenla. En Edomex y Coahuila tendremos pronto elecciones. Pónganse todos la pila que viene en las votaciones. La cultura fraudulenta en México es permanente. Hay votos en compraventa y costumbres indecentes. Hay acarreo de votantes, padrón chueco, ratón loco. Y hasta narcotraficantes y robó voto por voto. Hay jueces electorales muy ligados a partidos, corruptos y muy venales. Los llaman jueces vendidos. Campañas de desprestigio en prensa y televisiones. guerra legal y litigios y hasta casos de traiciones. Un chapulín candidato usando una treta vieja quiere dar liebre por gato a ver cuánto sapendeja. Una candidata eructa esta frase el otro día. No quiero buena conducta y yo quiero la mayoría. En el cierre de campaña se enfrentaron dos cuadrillas. Los asistentes con saña se pegaron con las sillas. Dicen que los acarreados se enfrascaron en un pancho. Se sintieron mal pagados y armaron el zafarrancho. La derecha mexicana siempre acusa de violentos de noche, tarde y mañana a los chairos por mugrientos. Llegó la derecha fea hasta el plantón de la corte y se lanzó a la pelea agrediendo por deporte. ¿Quién golpeó a los plantonistas? El mismo sector fascista que hace poco al monitote porque se arde un monigote. Reaccionarios descontentos denuncian los atropellos y de cancha los violentos y los violentos son ellos. No, pues ahora sí muy buena como siempre, pero esta trae un sellito especial la música de Jesús Echeverría maravillosa, pero Fizz la interpretó. No, no, no. Está muy buena. Oye, ¿cómo ves? O sea, ya prendieron. De la Suprema Corte se toman atribuciones que no les corresponden, entonces van y levantan plantones y lo hacen con violencia. Oye, ¿no tiene, pues, progenitora el que hayan destruido el memorial de la guardería BC de los niños? O sea, se quejan de que de un discurso de odio, dicen, de polarización, de violencia, y ven nada más lo que hacen. Y además, parece que sienten que tienen el derecho de llevar a cabo ese tipo de conductas. Sí, mira, el tema es delicado porque yo te recuerdo que ha habido marchas, digamos, del obradorismo recientemente y que en estas marchas del obradorismo estuvieron grupos de la oposición protestando y estos grupos fueron respetados en este proceso. Y te recuerdo que los medios hicieron un escándalo muy importante cuando se quemó una piñata de Norma Piña. Y bueno, yo te quiero decir, es muy distinto, es muy distinta la violencia simbólica que la violencia física. Es decir, hay varios escalones entre el uno y el otro. Cuando los señores de la oposición sacan las cruces del memorial del ABC, están cometiendo, están incurriendo en violencia simbólica y esto es muy agresivo. Pero ya cuando agreden a la gente que está en el plantón, que al final de cuentas es un plantón pacífico, eso ya es violencia física y es inaceptable y te habla precisamente de dónde está la violencia en este país. Ojo con eso, Fis, muchísimo. Pues ya lo escucharon amigos y amigas, Rafael Barajas y Becerra, pues simplemente exhiben la realidad de lo que representan estos opositores. Se hacen de que su famosa marcha, hablando específicamente de la Suprema Corte, no lo dijo Alberto, revisen los videos de quiénes fueron los violentos, si quieren vender de pacíficos y solamente la violencia está en sus genes. ¿Por qué? Porque perdieron sus privilegios y harán lo que sea necesario, como bien dijo Alejandra del Moral en uno de sus mítines, donde dijo, yo no quiero que tengan buena conducta, rompanse la madre y rompanse la caridad. a quien se la tengan que romper, pero tenemos que mantener el poder para seguir abusando del pueblo del Estado de México. Obviamente, el Alejandro Moreno lo celebran porque son buenos periodistas y es la única manera que ellos saben gobernar a través de este tipo de violencia. Y bueno, amigos y amigas, no sé cómo vieron el video, la música, la canción está excelente, así que esta rola los revienta como lo que son unos vendedores de patria. Hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apoyos con un poderosísimo like y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información y obviamente los chariomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima.